Estamos con el amigo, ¿cuál es su nombre hermano? Carlos Linares Problema de... Parálisis De parálisis, parálisis facial Cerebral ¿Usted tiene problemas para caminar? Sí, tengo problemas en esta pierna Lo que es la mera mitad del cuerpo, esta mano no la mira Ajá, le quedó... Le quedó inservible Sí, ahorita, ahorita luego Ahorita luego quieren... Ahorita luego quieren... Que quiero ir a una clínica ahorita aquí Que me dijeron que me curaban Las inyecciones están en la cara Ajá Son como una terapia Las inyecciones, no, no es terapia Ajá Las inyecciones van a ser en ninguna parte más Porque eso repierta los nervios Yo aquí me golpeo, me caigo Porque hoy ves que está liso O hoy ves que me enredo con este pie Porque entonces no puedo bien O sea que todo este lado Todo ese lado le quedó dormido Sí, yo hasta la vista tengo dañada Yo no miro bien, que diga Yo miro borroso ¿Cuántos niños tiene, mano? Tengo tres ¿Tres niños? Tres niños Este... ¿El brazo no le sirve? No, 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 mira que es de radio Está bien solo Y el problema es que estar enfermo Y tener tres niños no es nada fácil No, no, no es nada fácil Por eso yo les pido que... Aquí les pido una ayuda A ver si le... Si me querían publicar Bastante gente Tantelto Hacía la corrupación De ayudarles en algo No, claro, y de eso se trata el canal La gente a veces se... Pues nos llama para apoyar Y eso es lo importante Yo, prácticamente no ha hecho No ha ido donde el médico Porque no tengo recursos Todavía no tengo dinero Porque como usted sabe Que no puedo trabajar Sí, sí No sería bueno que... Y a esa papada ¿Cómo es que le dicen a ese? Un mentado cricol No ha ido usted ahí A cricol no ha ido Supuestamente ha ido A la terapia ahí Sí, yo por... Está muy largo Y yo para caminar largo No puedo caminar Me canso ¿Hace cuánto le pasó esa parálisis? Yo este niño mal Tengo 10 meses ¿Usted es una persona normal Y le pegó eso de repente? Yo me había ido Quería irme para Estados Unidos Feliz hija Iba con el niño Para Estados Unidos Para aprovechar A ver si hacía la prioridad De pasar Pero yo iba del niño Cuando empecé con esto Que ya empecé a sentir floja La mano Porque fue la mano Que me agarró primero A los 3 días Ya sentí aflojo el pie Y entonces Yo me tocó regresarme Me tocó pedir A llegar a una casa de admiración Y regresar Le tocó Le tocaron los bases Porque imagínese En esta situación ahorita Está enfermo ¿Cómo le es para mantener estos años? Mire que la verdad Que el día de que Mire usted sabe Que mi papá A él le hacen las diáleses Él no me puede ayudar Tengo un hermano Tu papá también Tiene problemas renales Sí Él es en las diáleses Y no puede trabajar En trabajo así Porque tú sabes que Este con una mano Se le hincha la vena Sí Entonces Yo vengo y trato Porque yo tengo Dos, tengo tres hermanos Pero ellos Yo Cuando caí Estaba grave Yo Hay uno Que sí me ayudó A hacer una recolección Aquí Para ayudar al médico Para el hospital Porque aquí No me atendían Entonces yo Quisiera que No puedo que me ayuden Ellos No me ayudan Ellos Para que Es cosa seria Pero vamos a ver Que podemos hacer Aquí a través del canal Mi amigo De gestionarle Pues ayuda Porque usted va a ir De un médico Y le puedan Pues recetar Esas medicinas También Sí Porque nosotros Prácticamente Nosotros Que no tenemos Donde vivir Y quisiéramos Que a alguna persona Dios le tocara el corazón Que los pudiera ayudar En la fecha De una casita No casita buena Pero usted no Usted no tiene terreno suyo Pero aquí no Ella me dijo Que aquí puede hacerlo Usted puede hacer Una aquí Sí Y si yo le donara Un pedazo de tierra Usted haría una casita Sí Ahí sí Sí Buscar las maneras Cómo Tratar de hacerlo Bueno Mire La cosa es que nosotros A Julio Voltio Un amigo Le compramos un terreno Que me donó La señora La tía Gloria Pero resumidas cuentas El terreno Es allá Un filo Pero claro Se puede construir ahí Para Usted que tiene esos niños Usted tiene gran necesidad Sí Yo le podía donar Ese terreno De Julio Voltio A usted Allá Al otro lado De la borda Ajá Yo ahorita No ha hecho nada Porque no puedo trabajar Y yo Hay veces que consigo Hay veces solo Hay veces que 230 lempiras Nosotros No crea que nosotros No la pasamos bien Usted sabe Este niño La niña pequeña Que no es muy cierto Ahorita la tengo Un poco mal Ajá Este Me le han salido Unas ronchitas Por aquí Al lado De los encajes Y no tengo No tiene recursos Como darle No Traeme la que dice Para que la mire A la niña Porque se quito A la muchacha Donde estaba ahí Dice que tiene pena Dice Tiene pena Lo voy a hacer por usted Y conseguirle ayuda A usted Sí Si ella no quiere salir En el video Pues no es problema Pero voy a gestionarla Porque sé que usted Tiene problemas De parálisis Sí La mitad de su cuerpo Se le durmió Sí Yo hasta la vista Como le digo Hasta la vista Yo no miro bien Yo tengo que cerrar un ojo Para tratar de ver Un poco alejado De aquel vehemento Yo miro borroso Tengo que cerrar un ojo Para lograr A ver bien Sí Vamos a estar siempre Ven a mami Ven a De cerca Bueno no importa Venga Cindy Así es la situación Bueno el que me lo quiera Apoyar pues Que usted necesita Atención médica Y pues a través De estos videos La gente mira Este es mi niña Mira ya ¿Cuántos meses Tiene la bebé? La niña tiene 12 meses 12 meses Sí Y desde aquí De la parte de cita Está bien mal Tiene alergia Tiene alergia Y no le quita ¿No la han llevado al centro de salud O algo ahí? Usted sabe que a estos hospitales Ahorita no se puede entrar Lo primero que dicen Es enfermedad Tiene COVID Sí La gente habla Yo he visto Varia gente Que han dado unos audios Que está pasando en la Lima Que dicen que no Él tiene una hermana Y no Que no No aceptan A los hospitales Es cosas que tienen ellos Sus políticas de seguridad Y sus tonteras Lo que estoy haciendo yo ahorita A través de este canal Es grabando gente nueva Que no se le ha ayudado Sí Entonces ya que Aquel que se le ayudó Ya no hay que ayudarle Que veale a gente nueva Por ejemplo La gente solo sabe decir Que el toro aquí No hay que ayudar a gente nueva El toro ya tiene casa Tiene cama Tenemos que ver a gente Así como él Nosotros Mira nosotros A yo Bueno a yo Yo con mi espada El otro día Que los dormimos Y esta muchacha Le dejó para la polvaría Y me sacaron el chimbo Le robaron el chimbo Sí ¿Y aquí? Sí, aquí La puerta la dejó abierta Y nosotros Como nos habíamos dormido Nos sentimos Y con ese chimbo Come toda la familia Sí Con ese chimbo Comemos todo Qué barbaridad Entonces nosotros Ahorita Miren como sea Ahorita estamos Medio cocinando Ve que en mi cocina Aquí ella ¿Por qué? Porque yo no puedo Ojalá la leña Y ella lo hace Por los niños Vamos a tratar De ver como le cogimos Ese chimbo Y esa estufa Porque a A Brian Le estamos consiguiendo Ayuda también Al pequeño Brian Pero sé que Usted es una familia Aparte Y Brian es otra familia Aparte Sí, sí Y veremos Cómo conseguimos eso Cómo conseguimos eso Cómo conseguimos eso Cómo conseguimos eso